¿Qué es esto? Déjatelo, déjalo, y además Pero esto no es el mascaro Dice que voy a hacer un acrobata y al final me he hecho lo de los San Fermín Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos ya en 2019, otro año más vivos aquí, hace 3 días cumplimos 6 años en Youtube y me había obligado a decirlo, 6 años Eso es más del tiempo que llevas tú vivo la persona que tengo a mi derecha Y como es el primer vídeo del año, quiero hacer una cosa un poco más guay, así que ven para acá Viva Heretics y Cataluña Si no lo conocéis, es Nil es aparte de Youtuber, es mi compañero de casa vivimos juntos, aunque no hacemos muchos vídeos juntos y me ha apetecido traerle aquí al canal para reaccionar a una cosa que yo sé que nos va a flipar a los dos, y es que es un gran jugador de Fortnite posiblemente el peor de todos los que hay en el mundo, pero juega bastante yo no sé como en tanto tiempo que llevas jugando no has mejorado nada, bravo que yo juego for fun por diversión pura Bueno sabéis, el otro día subí un parkour un parkour imposible después de... también lo he subido mucha gente, es un parkour que se ha hecho muy viral por su dificultad es bastante difícil No paran de salirme vídeos en recomendado en Youtube de tal persona consigue completarlo en dos minutos, nunca lo he visto quiero verlo ahora por primera vez porque no me lo creo o sea, yo no me creo que alguien complete ese parkour en dos minutos, tres minutos pues es verdad, ¿tú lo has visto? yo he visto el de tres y medio, pero si tú me dices que hay en dos minutos, tendríamos que verlo ahora mismo 321, hay un pago que sube diario 237 un Penus Clux 237 dos tío tiene 700 visitas y es fake tío a lo mejor la voy a hacer en cámara quick El principio es fácil, ¿tú lo has intentado? yo no lo he intentado, ¿tú lo has intentado? me pillo una mierda El principio es fácil No falla nada, es que va directo, sabe lo que hace El principio es fácil porque esta parte, bueno a ver que es fácil que luego yo me tiré aquí 25 minutos pero yo creo que sería capaz de hacerme estas dos del tirón esta es muy fácil, esta es muy fácil lo único que en el vídeo por ejemplo de DREFS es muy fácil, no me da caso ¿Qué hace? Ah, que es hacker Ah, que hay atajos Bueno, absoluto ¿Cómo? ¿Cómo? Lo lo dejo, lo dejo, lo dejo Ah, que hay atajos Bueno, ya cuando hay atajos estamos absolutamente... ¿Cómo? Nah, juega a otro juego Increíble, eh Increíble 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 Hackear al hacker Increíble Ah, sabe que hace de repente hace así y desaparece A ver, a ver Nah, esto es normal, aquí tampoco puedes hacer nada Vale, ha hecho esto en 53 segundos Bueno, vale ¿Y en qué nivel está ya? En 5 Aquí, de aquí no pase yo Y este se lo va a hacer de una Estoy absolutamente seguro Nah Pero de una, de una, pero de una no de una Sino de una de que no para de sprintar Tú Esta parte es... Irreal Nah Oya ¿Qué pasa? Es que yo no lo he probado No sé si es tan difícil o aparenta Es muy difícil Ah, ah Espérate un momentito que aquí yo no había llegado ya a verlo No lo habías visto ¿Esto qué es? Jajaja ¿Pero qué está haciendo? No entiendo nada Vale, bueno Vale Vale, es todo el rato lo mismo Esto es fácil entre comillas Pero me refiero que... Que si te frenes un segundito te pillan de atrás, ¿sabes? Tú doy cuenta que de atrás se está reiniciando todo el rato Ah O sea, tienes que iniciar, ¿sabes? Es increíble O sea, el de atrás se reinicia y tú tienes que... ¿Y cuántos son? Vale, yo estoy flipando Yo estoy flipando Son mil, eh Ahí, ahí, ahí Vale, ya se acaba A ver A ver Vamos a ver ¿Por qué salta? Ha saltado por algo Espérate tú que... ¿Cómo? Aaaaaaah Pero, pero, pero Tiene poder ¿Pero por qué no se activa ninguna? Vale, vale, ya está Porque va muy rápido, tío Este es increíble, eh A ver No entiendo Es que no estoy intentando nada Es que no estoy... Es que no estoy... Ah, vale, la ha activado y se ha pirado Vale Este es... Ah, vale Espérate un momento que estoy flipando Eh... Bueno Impuena ser antes Bueno Ah, tienes que activar ya el flip para arriba Y yo dije que yo me pasaba esto si le echaba muchas horas Uy No entiendo Bro, haz otra cosa Si este vídeo llega a 15 bananas No, pero si este vídeo llega a 100.000 likes me lo paso en plan ¿Cuántos? 100.000 aún No sé que no va a llegar Pero que si llegase En plan, juro por lo que es mi estampa Es que a mí le apetece pasármelo, eh Pero que esto es imposible de pasar No es imposible Espérate porque yo ya estoy... Y es que cuando hay un sol Que yo no he visto esto Ah, es que tienes que como que caer Y en el momento exacto darle Imposible, aunque llegue a 6 millones de likes Es que es imposible hacer esto ¿Tú piensas que tú con muchas olas puedes hacer esto? Claro que sí, en un día te lo saco Tío Tú pero que tienes que, mira, justo la crucecita Se quita el mo... No, no, no En un día te lo saco 3.23 A ver, no le gano pero me lo paso fácil Claro que sí ¿Qué pasa? Si te pasas esto ¿En qué? En un día, entrenando todo el tiempo que quieras Te doy 1.000 euros 1.000 euros Y hoy es hardcore, ¿eh? Es hardcore brutal, ¿eh? Brutal, brutal Lo peor es que me lo voy a pasar Me lo voy a puto pasar Eh, pero si pierdes, ¿qué? Salgo desnudo a la calle No, ¿sí? ¿Cuántos minutos? 5 minutos 3.23 ¡Brutal! ¡Oh! Nah, es imposible con las cosas todo un día, tío Pero es que me lo paso de sobras Creo que aunque te pongas a las 9 de la mañana No, no, no de las 9 de la mañana Empiezo a las 12 de la noche Y acabo a las 12 de la noche Vale, no te lo pasas No, me volvé el locro Que no, que no, que no, que no Que no, porque al final El cerebro te falla, tú Cuando estés al final Pero que ya he visto cómo se hace Pongo el vídeo al lado y lo imito al momento Ah, bueno, espérate un momento No, porque estoy pensando Estoy pensando que te tienes que pasar del tirón Porque el tirón es imposible Sin morir ni una vez Eso ya, eso serían 5.000 euros Inclusive Ah, bueno, a lo mejor Nivel tras nivel tras nivel En 24 horas es posible Pero bueno, yo confío en que no lo haces Bueno, yo intentaré en un día Y a ver qué pasa Y nada, al final acabó así la historia Neil va a intentar pasarse el nivel Si lo consigue Le daré 1.000 euros Y si no lo consigue Saldrá a la calle 3 minutos y medio Desnudo Espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos para más Fortnite Llevo este gorro puesto Porque el pelo lo tengo fatal Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!